¿Cuáles son los mecanismos, las herramientas de política civil? Para justamente ir reduciendo los efectos de las oscilaciones externas o del aprovechamiento del poder local de las oscilaciones externas, que no es lo mismo. Y dentro de las herramientas, como lo nombraba Sergio, están, por ejemplo, herramientas como aranceles a las importaciones para encarecer productos finales importados y de esa manera proteger la industria local. Hay retenciones a las exportaciones para dividir el incremento de los precios en el exterior de nuestra producción alimentaria del precio en la mesa de los argentinos. Pero, digamos, yo estaba con... acabo de terminar un escrito, como todos los viernes últimamente, excepto el viernes pasado, que estaba en ruta desde Formamarca hasta Colalao del Valle. Y por eso ni siquiera les mandé mensajito. Pero bueno, como todos los viernes, hago un escrito que va a salir durante el fin de semana en el portal nacionalipopular.com. Se llama los intereses detrás de la inflación y los impuestos. Y creo que ese por ahí es un punto interesante para poder pensar, ¿no es cierto? Más ahora que, bueno, acaba de salir el índice de inflación del mes pasado, que fue 3,9, si no me equivoco, ¿no? Que anualizado da el 60%. Obviamente que el índice de enero va a ir reduciéndose mes a mes, por lo tanto, no estoy diciendo que vamos a tener una inflación del 60%. Lo que sí estoy diciendo es que la inflación de enero fue muy alta. Y es algo que incluso preocupa hasta en otros países. Alemania, producto de los efectos de la pandemia, subió la inflación del 2% al 13%. O sea, es un salto abismal. Estamos en ese contexto, en esa coyuntura. Pero no nos dejemos engañar, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque acá nosotros tenemos un debate y que tiene que ver con intereses, ¿no? Como dice el título del artículo este que me publicarán durante el fin de semana. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que siempre los monetaristas, la ortodoxia económica, decían, no, la causa, la única causa de la inflación es la emisión monetaria? Bueno, con esa premisa, el gobierno de Mauricio Macri elevó la inflación del 25% al 55%, porque la inflación con el gobierno de Cristina era del 25% y el gobierno de Mauricio Macri la llevó al 55%, inclusive teniendo en su último año emisión casi nula. ¿Me querías decir algo, Gustavo? Sí, 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 sí. Que él prometió que iba a bajar al doble la inflación y que iba a aumentar a la mitad los salarios. Y lo logró. Eso es lo que te quería decir. Sí, 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 claro. En las promesas de campaña, por eso, digamos, tampoco nos engañemos. Macri ganó con el voto de los pobres y los trabajadores, cosa que no podemos entender, porque Macri había dicho muy claramente, el salario es un costo para la empresa que debe reducirse a su mínimo posible. Y sin embargo, los trabajadores lo votaron, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, y además habiendo conocido que la inflación durante el primer año de Alberto Fernández fue del 35% con una emisión récord, eso los hizo chocar a los ortodoxos monetaristas contra la pared de la realidad. Ya no pudieron seguir mintiendo más o instalando esa creencia nunca más, porque ya era, digamos, la realidad inmediata anterior te lo está mostrando. Entonces, saltaron, ¿no? Por eso yo estoy con esto de los intereses. ¿Cuáles son los intereses que hay detrás? Saltaron con el tema, bueno, entonces es por la elevada presión fiscal, decía, otra, ¿no? O el déficit fiscal. Bueno, nosotros sabemos muy bien qué pasa con la presión fiscal. La presión fiscal en la Argentina es más o menos del 33%. No es una presión alta. Pero, además, si quisiéramos indagar al respecto, nos encontramos con que países, esto lo hemos dicho muchas veces, países en los cuales la inequidad, la injusticia y la pobreza son menores, la presión fiscal es mayor. Justamente ¿por qué? Porque los países con menor inequidad, menor injusticia y menor pobreza, tienen un Estado que recauda más. ¿Para qué recauda más? Para atender a las necesidades sociales. Y esos países, esos países como Alemania, Bélgica, Francia, Dinamarca o Japón, tienen una presión fiscal mayor al 40% y una inflación menor. Por lo tanto, volvemos a refutar muy claramente a estos monetaristas y a los ortodoxos. Y después también dicen del déficit fiscal, que, bueno, Argentina tuvo un déficit fiscal más o menos del 8% durante la cuarentena más estricta, obviamente, porque había que superar de algún modo y generar calma social frente a la disminución o casi anulación de la actividad. Y ahora bajó al 3%. Y también tenemos porcentajes mucho más elevados de déficit fiscal en países como Estados Unidos, España y Canadá, que tienen una inflación menor. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué será entonces que persisten en decir que la inflación es causa de esto, o de la emisión monetaria, del déficit fiscal o de la presión fiscal? Y bueno, ellos lo que quieren es que el Estado gaste menos, que la política fiscal expansiva para generar obra pública, para generar igualdad social, para generar inclusión social, sea la menor posible. Ellos pretenden achicar las medidas del Estado. ¿Por qué? Porque si se achica el bienestar social, ¿quién se queda la plata? ¿Quién se queda la plata? Las corporaciones de poder concentrado. Entonces, eso, esa es la intención. Y claro, obviamente, aliado a ellos, y quienes le dan de comer a ellos, ¿quiénes son? El imperialismo, el colonialismo anglosajón, representado en este momento por Estados Unidos de Norteamérica, que no gusta de gobiernos nacionales, populares latinoamericanistas, porque lo que ellos pretenden es saquear a todos los países de Latinoamérica, especialmente a la Argentina, a la mayor velocidad que se pueda. Y el otro motivo por el cual insisten sobre estos tres motivos, el monetario, el déficit fiscal y la presión fiscal, es que quieren ocultar un verdadero problema causante de inflación. ¿Cuál es la puja distributiva? Esto es, los sectores dominantes, las grandes empresas corporativas que participan en la cadena de producción, distribución y comercialización en lugares destacados y estratégicos, ellos tienen el poder para inflar precios sin justificación alguna. Ellos tienen el poder. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos se enriquecen a toda velocidad, y claro, cuando te inflan los precios de los alimentos y de los productos básicos a la población común, ésta vive cada vez peor. O sea que estamos viendo mecanismos de concentración de ingresos, que es lo contrario, lo opuesto, lo antagónico, a distribución de ingresos. Y claro, como la inflación elevada, además, es amiga del descontento social, cuando hay mucha inflación hay descontento social, entonces, ¿qué pasa? Las oligarquías dominantes y el imperialismo creen que es un mecanismo, creen, y de hecho lo es, que será una herramienta para derrocar un gobierno nacional, popular y latinoamericanista. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que profundizar los controles sobre los formadores de precios, atacar sobre esta puja distributiva que estamos hablando. Tenemos que también recordar que el tema del déficit fiscal no se resuelve disminuyendo el gasto, sino aumentando los ingresos. ¿Y cómo se aumentan los ingresos del Estado? Bueno, una es aumentando la actividad, porque a mayor actividad, mayor recaudación del Estado, y también otra es aplicar lo que se llama, lo que se está dando a llamar ahora, tecnología fiscal. Es decir, con todos los sistemas modernos de información y monitoreo, reducir al mínimo el fraude fiscal, es decir, la evasión y la ilusión. Además, armar una estructura tributaria mucho más progresiva, que incluye el impuesto a las grandes fortunas, para que se paguen todos los años, del cual deben formar parte los activos de argentinos en el exterior, que también forma parte de aquel mecanismo de las corporaciones que ganan plata, la acumulan y la mandan a guaridas fiscales en el exterior. Y, bueno, un último punto para decir, es que, así no hablo todos puntos negativos, es que, por un lado, tenemos que recuperar, justamente, controlar la inflación para que los sueldos y las jubilaciones, los ingresos, vuelvan a subir por encima de la inflación, porque ese es el verdadero asunto. No es que la inflación es mala porque sí. La inflación es mala cuando los salarios y las jubilaciones suben por debajo de la inflación. Si la inflación es del 25% y los salarios suben un 30%, los trabajadores pueden comprar cada vez más. Entonces, eso es a lo que tenemos que volver. Y el otro punto, y cierro con esto, es que también la devaluación, es decir, la suma del precio del dólar, también tiene que estar por debajo de la inflación. Y yo acá, en el artículo este, puse un ejemplo. Si el sueldo es 50.000 pesos y el dólar es 100 pesos, lo digo redondeado para que se entienda, medio en dólares es 500. Ahora, si el dólar sube un 20% y los sueldos un 30%, el nuevo sueldo sube de 50.000 a 65.000. Pero medio en dólares, como el dólar subió un 20%, pasa de 100 a 120. Entonces, así es, 65.000 dividido 120 y te da 542. Eso es lo que pasó durante los 12 años del kirchnerismo y por eso llegamos a tener los sueldos y las jubilaciones medidas en dólares más altas de toda Latinoamérica. Eso es a lo que tenemos que volver. Y las herramientas las tenemos. La columna de Julián Denaro, ¿a qué número nos tienen que llamar, mi querido Adrián Albor?